Mensaje de Rusia al mundo Hace unos momentos, Rusia ha anunciado que va a disminuir los ataques a las ciudades ucranianas de Kiev y Chernigov, al norte de Ucrania Esto tras que avanzan las negociaciones de paz con el gobierno ucraniano en Turquía El anuncio fue dado por el Ministerio de Defensa ruso Y para muchos, la reacción se dio tras que el equipo del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky propusiera que Ucrania se convirtiera en un país neutral Es decir, que no tome ni un bando ni otro Lo que es una de las demandas más importantes de Rusia Ya que Ucrania quería ingresar a una alianza militar como la ONU Es decir, la Organización del Tratado del Atlántico Norte Además, que iba a aceptar bases militares extranjeras en su territorio Pero si Ucrania se vuelve neutral, ya no entrará a ninguna alianza militar ni tampoco va a aceptar bases militares extranjeras Pero a cambio, ¿qué pediría Ucrania? Bueno, garantías internacionales de seguridad Es decir, que nadie se meta con ellos Y que incluso sea protegido por otros países como los pertenecientes al Consejo de Seguridad de la ONU Es así que quienes protegerían Ucrania sería Reino Unido, China e incluso Rusia Ahora bien, tras este anuncio, se cree que ya en las próximas horas Gran parte de la milicia rusa que se encontraba cerca de Kiev y Chernigov Empiece a retirarse Esto ya es un avance bastante fuerte Que aunque no lleva la paz completamente Muestra un poco de luz en la oscuridad Por si lo anterior no fuera suficiente Ambos países van a empezar a trabajar en un convenio El cual sería un tratado Para por fin acabar con la confrontación Eso sí, primero se haya revisado bien por los equipos de los gobiernos Y ya cuando ambos estén de acuerdo ¿Será avalado por los ministros de asuntos exteriores? Y luego sería firmado en una reunión Entre el presidente ucraniano Vladimir Zelensky y el ruso Vladimir Putin Incluso los gobiernos han explicado el proceso de la siguiente manera Primero se prepara un acuerdo Luego lo prueban los negociadores Lo firman los ministros de asuntos exteriores en una reunión Y después por fin puede llegar el encuentro Entre los jefes de estado Para que ellos lo firmen Y así la paz y la seguridad llega a la zona Y se acabe la confrontación Es así que es brutal pero real Según el mensaje de Rusia El gobierno ha dado la orden De reducir la actividad militar en Ucrania Es así que la paz estará a punto de llegar Ahora sí suscríbete a este canal inmediatamente Sí, suscríbete ya Tanto en YouTube como en Facebook Ya sabes Demente Noticias del momento Tu Cosmópolis Datos curiosos Inteligentes Y que te harán pensar Y Archivos Miedo Historias reales De terror y misterio Pero ten cuidado Es muy perturbador Te dejo los links en la descripción Un gran abrazo Bye Yo soy Marco Antonio C Y esto Esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Bye